Bueno gente, ¿cómo están? Yo soy Mitch Hannergate, así que bueno, les traigo un nuevo video y esta vez con Parchefield, exactamente en este caso, que bueno, ok, no, es Battlefield 4, que bueno, en este caso sacó la actualización 1.09, que en este caso la titulan Arreglando el Netcode en Battlefield 4, en donde, y bueno, se tira su discurso de que están comprometidos con la experiencia de mejora de multijugador de Battlefield 4 para todos los jugadores, ok, para aquella gente que no entiende que es el Netcode, bueno, pues el Netcode es un conjunto de protocolos de comunicación que existe en el cliente, en este caso digamos que son el envío y recibimiento de datos durante el juego, que en este caso lo voy a poner de manera simple, que el problema del Netcode era que, digamos que ustedes les disparan, pero en ese momento que les disparan, ustedes dan por hecho que se cubrieron, o sea, que se agacharon en, no sé, en algún este, en alguna zona donde pueden cubrirse o en algún pilar, ¿no? pero al final de cuentas reciben el daño, ahí es donde es el problema de que el Netcode no está sincronizado, así que lo que hicieron los de Battlefield 4 fue lanzar una actualización, que en este caso, bueno, van a estar arreglando por fin, así que entonces, pues bueno, lanzaron una actualización, que me imagino que para todas las consolas, así que bueno, ya que les expliqué el Netcode, voy a explicarles cualquiera de las, este, algunas de las funciones, no las voy a dejar todas las, este, todas las, bueno, en sí todas, se las voy a dejar en la descripción, pero aquí no las voy a mencionar algunas cuantas, así que, una de ellas es el Rubber Banding, que son optimizaciones de servidor que han reducido notablemente en algunos jugadores, para afinar más en la corrección, habrá actualizaciones para la pérdida de paquetes y en la pantalla de bugs, y demás, ¿no? Retraso en la cámara de muerte, que a veces se activa antes de que el cliente de juego haya mostrado la última porción del daño que se ha hecho, así que, ticket rate, que los jugadores, este, si a ticket rate la frecuencia con que el servidor actualiza el mundo del juego, daños no registrados, ah, que sería por lo que algunos jugadores disparan a su oponente y este no recibe daños, que en la actualización del juego 13 de febrero, para PC, añadieron una pieza de código que les permitía registrar específicamente en casos en que esto podía ocurrir, pues bueno, ya, según ya lo arreglaron, muerte instantánea al sprintar, me pasaba muy seguido, de hecho, brincaba bardas, en Hainan, que estaban cerca del hotel, y me moría, por haberme tropezado, eso era una pendejada también, ¿no? Ojalá lo arreglen, ahí me preocupa más lo de los helicópteros, pero bueno, y otros varios elementos, ¿no? Yo les voy a dejar este en la descripción, como dije, ojalá les haya gustado este video, y pues bueno, nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!